Pablo Melgoza, presidente del Patronato de Agrobaja AC, informó que los pasados días 3, 4 y 5 del presente mes, la exposición Agrobaja logró festejar su vejésima primera edición de la mano de todos los expositores, productores, compradores y proveedores de servicios. Una edición especial que no fue fácil y que no se hubiera logrado sin el esfuerzo de todos. Compartió que la pasada edición de Agrobaja se realizó en el marco de una pandemia, la cual causó múltiples afectaciones a todos los involucrados, en lo que el semáforo de salud era crucial para la ejecución y desempeño de la exposición. Yo creo que ahorita con esta pandemia hemos aprendido en los diferentes gremios saber buscar las oportunidades que se nos dan. Estos dos años de frontera cerrada nos ayudó a usar los ojos para ver lo local, los grupos locales que hay y consumir localmente. Bueno, mucha gente cruzamos a Estados Unidos, hacemos nuestra canasta básica y todo el país es una plataforma bastante amplia. Yo creo que estamos en el ranking número 2 de las expulsas agropecuarias. Yo creo que la gente le sigue apostando. Tenemos un lleno total en expositores. Esa es una buena señal de que la gente quiere salir a recuperar un poquito de la pandemia. El vocal Arturo Elías procedió a compartir los datos que arrojó la edición, la cual, comentó, tuvo una asistencia de 33 mil personas los tres días del evento. La cantidad de expositores fue de 504 empresas presentes en las diferentes áreas de Agrobaja, desde la maquinaria e implementos agrícolas, vitivinícolas, pabellón de gobierno y de los estados, oferta gastronómica y más, contando con una ocupación de los espacios de exhibición de un 97%. De estas empresas que participaron, el 55% es de Baja California, el 37% de los diferentes estados del país y el 8% del extranjero. Para Elas Mira TV, David Damos.